¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pantalón de rosa y se pica si la tocan Me besa en la boca y la siento en la vena Ella es exclusiva, no se mete con cualquiera que era bien ¡Come mierda! La nena de el party Cuando está conmigo se hace por también nadie Yo me voy a toda con ella Me infecto con su droga esa nena Se fuma un bareto y ella pide que la toque Que le dé bien duro y que la choque por la noche Y yo que soy adicto a su piel y a su peso De mi debilidad y de su cuerpo soy un preso El corazón de ella parece un pedazo de hielo A ella yo le inyecto y me suelta su veneno Solo quieres sexo, no amor Solo quieres sexo, no amor Con un cerro meteo El perreo, el pellateo Me está tentando tu cuerpo Bailándote por lento Porque tú eres mi roga Baby tú eres mi droga Me tienes en mi zona Baby tú me descontrola Porque tú eres mi droga Porque tú eres mi droga Me tienes en mi zona Baby tú me descontrola No sé por qué tú eres mi droga Me seduciste, es una noche misteriosa No puedo olvidar la manera en que me hablas De la forma en que me toco a mí Me dejo con la cara Solo pienso en ti Antes de acotarme Ese bellaqueo que tuvimos fue saldaje He bañado besos, tono, tona, mi piel, tu piel Viviéndome el momento por si no te vuelvo a ver Me dejaste envuelto No sé qué hacer Me tienes adicto a ese sabor de tu piel Léreme a ti son desde que baby de provee Me tienes en un viaje y no entiendes por qué Se me video El perreo, el pellateo Me está tentando tu cuerpo Bailándote por lento Porque tú eres mi droga Baby tú eres mi droga Me tienes en mi zona Baby tú me descontrola Porque tú eres mi droga Porque tú eres mi droga Me tienes en mi zona Baby tú me descontrola Sencillamente L.R. Entertainment L. Jack Y. D. 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 Apeu Tico Oye aprendame de un patrazo Oye baby Tú fuiste mi droga Pero qué casualidad Que te terminaste besiando conmigo también Ay G Oye 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 Porque tú eres mi droga Baby tú eres mi droga Me tienes en mi zona Baby tú me descontrola Porque tú eres mi droga Oye Oye Apeu Oye 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 Oye